Muy cerquita de la Ciudad de México está la Ciudad de Pachuca. Aquí, junto a Ricardo Espinosa en cámaras y Axel Cabrera en actuación, hicimos el video para mi canción, Chingón. Acción. Como ya es tradicional en mi proyecto, busco el rescate de espacios cantineros y bohemios que a través del tiempo perduran y siguen acogiendo corazones desamparados e hígados dolidos. Bar Salón Pachuca, una cantina con más de 100 años de historia, fue la seleccionada para ser la protagonista de esta historia de amor. O tal vez, esta historia de desamor. Gracias Axel, gracias Ricardo. Seguimos. Les dejo la invitación a que pasen a escuchar mi disco Olor a Trago, el cual tiene 14 canciones, 14 boleritos que van directamente hasta tu hígado y corazón. Gracias por estar. Gracias. Gracias.